Música Mirad, que bonito está el cielo Dicen que va a hacer buen tiempo, hay hasta tráfico aéreo, un montón Ahí ya se han borrado Que bonito Bueno Bienvenidos a la ventana de Ekiyo Soy Eki Lo primero, tengo hace hoy, ya habéis visto que hace bastante bueno Aquí hace calor Venía del Mercadona porque me hacían unas cuantas cosas falta Y bueno, pues he hecho un poquito más de compra Deciros que he igual oído ruido y tal Pero es que tenemos ventanas abiertas Porque hace un calor tremendo La compra de hoy Ha supuesto, ha sido 57,47 Ahí, toda esta comprita Y bueno, pues os lo voy a enseñar Lo primero, me voy a quitar cosas del avitro Porque es que si no tengo un montón de cositas He cogido, luego os pondré los precios Porque he cogido bastantes cosas a peso Como fruta y tal He cogido dos pepinos Pues para hacer o fritos O si no, un pisto He cogido unos bollitos de pan Porque no tenía para congelarlos Y bueno, pues para hacer bocata Y para hacer bocata para mi marido Que va a trabajar y tal Pues hoy le toca bocata Porque yo sigo ensalada Y bueno, pues nada Pues he traído pan Luego he traído unos, unas bananas Nosotros siempre traemos bananas Y costaban el kilo uno o cinco Eso sí que no ha subido Unas dos, cuatro, seis piezas El precio os pondré por arriba Luego hemos cogido Unos pimientos verdes De este tipo Tipo italiano Que se le llama La verdad que están muy buenos Pues fritos Pues cualquier cosa Con un huevito Lo que sea Están súper buenos Como no Las judías o las vainas Aquí yo le llamo vainas Estos no se son Y le llaman judías Que a nosotros nos encantan Como tipo ensalada O con patatas Y zanahoria La verdad que esto es Un básico Que no me debe faltar Nunca tanto en invierno Como en verano Luego unos pimientitos rojos Que los quiero hacer En la En la freidora de aire No sé si Habrá salido el vídeo O estará a punto de salir Bueno, pues Voy a hacer unos pimientitos Asados Que van muy bien Con todo Para cualquier cosa Le echas el pimientito He cogido Pescado Mira Este lo marca Ahí A ver si lo veis He cogido Corvina Que el kilo Estaba A 7,95 Y he cogido una Nunca he enseñado El pescado Pero a ver como A ver como Las arreglo Para Para enseñaroslo Vienen Dos bolsitas Y bueno A ver Si lo veis Ahí Bueno Tiene una pinta Estupenda Esto lo haré Con un poquito No enharinado Con un poquito De huevo Y lo haré Poquito a poquito En la sartén Y ya está Mía Con los pimientos Que he comprado Estupendas Luego he comprado Pan De este que tienen Tipo moguites Para meter al Al congelador Y bueno Pues para desayunar De vez en cuando Está bien O bueno En caso es que Cuando cogemos Este pan Nos dura Un montón Y encima Comemos pan Eh Comemos menos pan Quería decir O sea que Estupendo Luego hemos cogido Para mi marido Para el curro Para el trabajo Una lasaña Boloñesa Que le gusta Llevar así Yo lo haría Pero dice que También se conforma Con este Y hemos cogido El formato pequeño Para que sea De una unidad Y ya está Luego he comprado Café descafeinado Para la Dolce Gusto Me gusta bastante Y Lo que pasa Que me gusta Más negro Entonces lo que suelo hacer Es una cápsula De cortado Descafeinado Que hoy no había Y no lo he comprado Pero que ya tengo en casa Para echarle Un poquito de ese Y luego le echo este Porque así queda más Más negrito Y a mi me gusta más La verdad Un pan bimbo Pequeño Porque el grande No comemos tampoco Mucho No comemos Sandwich De vez en cuando Para desayunar Yo hago una tostada Pero hemos preferido Hacerlo En pequeño Comprarlo en pequeño Porque Porque el formato grande Se nos hace muy largo Entonces a veces Incluso tenemos que tirar En los últimos pas Porque se quedan Super duros Y es una perdida de dinero O sea que hemos comprado Pequeñito A ver que tal nos va Bueno Ahora va La tanda de embutidos He comprado Mortadela de cerdo De esta He comprado Dos Aquí He comprado dos Hace tiempo Que no lo traía Y bueno Pues para cambiar Un poco de nervocata Pues O para picar De la mediatada Ya sé que no es nada bueno Pero bueno Alguna lonchita De vez en cuando Pues lo suelo llegar De todos modos Los que me habéis visto Ya en las compras Esto traigo Muy 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 poco La verdad Que es la primera vez Que os lo enseño Luego sí que este es un básico El chorizo Este es a Pues por Pues como se llama Por este Bueno Con este formato Porque ya sabéis Cuando Me empieza A mi marido A trabajar Se lleva uno Con alguna fruta Y tal Y ya está Y además Que nos dura más Porque el otro Es que ya os digo Que a veces se nos queda Hasta sequito Este es un básico De aquí también Para echarle A la enchalada O con un poquito De huevo Y espárrago Está genial Salchichón En el mismo formato De cuatro De cuatro paquetitos Que antes no me salía De cuatro paquetitos Por lo mismo Porque así Para las brindas Y tal Te llevas un trocito Y ya está Ya oís mi Mi placa O sea que Esas han sido aquí Y luego Compramos siempre 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 Este jamón Es que no Nos gusta más Además Yo como muy poco jamón Porque Porque poco Como poco jamón Unos chorizos Estos he comprado Esta vez Asturiano Son tres Porque Ahora os cuento Porque como aquí Hace tanto Tanto frío Estos días Si que hemos comido Lentejas Hemos comido Otras historias Pero nos apetece Alubias Que no tenía Ninguna alubia Tenía poca De una De pinta Pero bueno Y mi marido Ha querido probar Estas Vamos a ver Que tal A mi me gustan Más Las pintas Y bueno La olla express En un pizpaz Luego un botecillo De ajo Pues para echarle A la carne En vez de coger Y partirla Como fresca Luego un paquete De galletas María dorada A él le gusta Desayunar Entre semana Con un par De galletitas A mi estas Me encantan También son Son cuadradas Que ahora no No se ven Son cuadradas No son redondas Y me parece Que tienen Son más ricas Pero creo que también Tienen más Más azúcar La verdad es que Que por las galletas Que comemos Pues tampoco Les he hecho cuentas De cuánta azúcar Tienen Una masa De pizza Hecha Esta Hace tiempo Que no comíamos Pizza Y ya Los fines de semana Pues siempre Cambiamos un poquito Y lo que quiero hacer Es meterla En la freidora A ver que tal sale Quiero hacer La prueba Una coca cola Normal Dos cafés Para llevar Que le encantan Y a mi también Pero se los dejo Para él Porque yo ya tengo La de dolce gusto Un A ver Es que no se se ve Ahí Una planta Plasta Dentrífica Que es que no Sale Gingival No es que sufra De gingivitis Pero me gusta Como me limpia Un básico Que no debe faltar Las zanahorias Yo sin zanahorias Sin cebolla Y con pimiento Es que Pocas cosas Se hacen La verdad Y estas Me encantan Unos brick Pequeños De tomate Porque ya tenía Grandes Y estos son Cuando echo algo A la salsa O Bueno Cuando echo A un guiso Pues cojo un poquito Sino para acompañar Y en el formato Más pequeño Sé que sale Más caro Pero es que La larga sale Mejor para nosotros Porque no Hago todo No uso todo el tarro O todo el brick Y alguna vez Ya que ya he tenido Que tirar O sea que lo que hago Es comprar De vez en cuando Pequeñitos Pues para Para tener en la nevera Pues para esas cosas Puntuales Que echamos A los guisos Como no Otro básico La sandía Bueno Pues esta sandía Casi son 2,7 kilos 2,7 kilos De ahí No sé si veis el precio 1,79 La verdad que las sandías Del Mercadona Están Buenísimas Y ya llevamos Una semana Sin comerla Y ya no podemos más La sandía Tiene que estar Siempre en mi nevera Todos los veros Ojalá Hubiera hasta en invierno Luego He cogido Unos cases Bueno Unos cases De estos Que nos gustan Que dicen Que va a ser bueno Igual nos vamos de barbacoa Ya veremos Y bueno Pues he cogido 6 Y luego Como no Unas ratas de coca cola 6 Deciros que Las ratas de coca cola A ver Estas nos encantan Si que hemos dejado De beber bastante Porque De vez en cuando Entre semana Lo gastábamos Pero es que ahora Hemos decidido Solo los fines de semana Así que Ya viene el cine Y hay que cogerla Bueno pues Todo ha sido Toda esta La compra Parece que Parece que a veces Tenemos todo Y luego nos faltan Unas cosas Y vamos a por más Pues esto es lo que me ha pasado Porque ya cada fin de semana Pues cambias un poquito De Pues de De rutina De comida Pues en vez de verduras Pescado y tal Pues entre semana Haces eso Y el fin de semana Pues igual te 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 que me opinéis y gracias a todos a todos los que estáis a todos los que habéis visto el vídeo y no os ha gustado y a todos los que estáis por llegar un beso, agur